su vivienda, increíble, realmente los niveles de inseguridad que estamos padeciendo. Ya estamos con Lorena Jurupe, precisamente para que nos dé todos los detalles. Lorena, muy buenos días, te escuchamos. Luis, delincuentes engañonaron a dos menores de edad cuando estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque estos niños justo se despertaron cuando escucharon un ruido en su habitación y fue en ese momento que los delincuentes les apuntaron, diciéndoles que se queden callados y que se taparan el rostro con la sábana. Yo estoy con su hermana, quien nos va a contar cómo ocurrieron los hechos. Esos delincuentes subieron al segundo piso. Encima de esta mesa había dos laptops, las cuales se llevaron junto a un televisor que estaba en el primer piso, que fue el primer objeto que se llevaron. Luego regresaron por las dos laptops y también por el televisor que se encontraba en la habitación de los menores. Sigilosamente han avanzado hasta este dormitorio, donde dormía un niño de 8 años y otro de 7 años. Los dos son hermanos. Y aquí está, bueno, está lo que queda del rack del televisor que se han llevado, porque se han tomado el tiempo de retirarlo y para también llevárselo hasta donde se encontraba su cómplice que estaba en un carro esperándolo afuera. Esto ocurrió en la urbanización de Aguantinsuy en Comas. Y vamos a conversar con su hermana, que sus hermanos, nos cuenta, están asustados por lo vivido. Así es, lo que hicieron, pues, se subieron a la puerta principal del primer piso, se subieron, sacaron la televisión grande. Al sacarse la televisión grande, se quedaron obviamente conformes, creo yo. Y regresaron y subieron al segundo piso, llevándose a todos lados. Sacaron la televisión de mis hermanos. Mis hermanos, pues, lo que me cuentan es de que habían dos personas vestidas de negro, uno con gorro y estaban con mascarilla. Y llegan a, pues, uno de ellos a apuntarle la cabeza, a decirles que no, que se queden callados, no digan nada. Lo que hacen es simplemente taparse la cara. Obviamente yo no llego a escuchar nada porque mi dormitorio está en el segundo piso, perdón, ante ser piso. Y no me llego a precalarle ningún ruido, como tengo una niña con retraso. ¿En qué momento tus hermanos te avisan? ¿Esperan que estos delincuentes se vayan de la habitación? ¿Esperan al día siguiente que amanezca para contarte lo que vivieron? Esperan a que yo baje al dormitorio. Yo bajé porque bajé al primer piso, no vi la televisión, y donde yo subo y uno de ellos me abraza y empieza a contarme lo que sucedió. Y estaba temblando, temblando de lo que había visto en realidad. Y estaba muy asustado. Ahora, este no es el primer robo que ocurre en esta zona de la urbanización tan guantinsudio, sino que ya han ingresado a los delincuentes a viviendas que son vecinas a las suyas. Así es, a mis vecinas le robaron la batería de su carro de su esposo. Y es que le tengo un car wash que lavan carros, también se llevaron cosas. Al frente estaban construyendo una casa, se llevaron máquinas de construcción, que cuestan bastante en realidad. Ahora, este robo que ha ocurrido, no han tenido que amenazar a dos niños para poder terminar su fechoría, que era robarse el último televisor que faltaba y que se encontraba en esta habitación junto a las dos laptops, porque esta fue la segunda vez que regresaron. La primera vez se llevaron solo el televisor del primer piso, y ya la segunda vez es que se llevan estos tres aparatos tecnológicos, ¿no? Eso es lo que han vivido dos menores de siete y ocho años y que su hermana espera continuar. Robo, está buscando más cámaras de seguridad, ¿por qué? Porque no se llega a ver la placa de este vehículo. Quien maneja era su cómplice, que esperaba estos dos delincuentes que habían ingresado. Sí, más que todo ayuda para poder pedir, porque hay dos cosas más que faltan pedir las cámaras para que pueda ver la placa en realidad y pueda yo poder, si es que se podría recuperar mis cosas, para mis pertenencias, porque una de las televisiones era a crédito y tuve que pagarla pidiendo un préstamo al banco para poder pagar la televisión. Y entonces, obviamente, ver la manera de si se puede recuperar, Dios crea que sí, o si no, en todo caso, las laptops, que son material de estudio, tanto como para mí y para mis hermanos, que son todavía estudiantes de enfermaría técnica. Y obviamente no sabemos si para el otro año hacer las clases presenciales, virtuales, y obviamente no hay material para que puedan ellos estudiar, obviamente. Claro, dos laptops que servían como herramienta de estudio, no solamente de estos dos pequeños, sino también de su hermana mayor, quien estudia durante la noche. Entonces, se han quedado sin esta herramienta de trabajo, no tienen dónde estudiar. Sabemos que las clases van a continuar de repente siendo virtuales para estos niños. Entonces, están preocupados porque ahora todo lo van a tener que hacer, mientras tanto, a través de un celular. Esta es la denuncia que está realizando esta familia. Correcto. Lorena, gracias por esta información. Ahí está una muestra más, entonces, de los niveles de inseguridad ciudadana que seguimos padeciendo, ¿no? Encañonan a menores de edad, realmente no les importa absolutamente nada, no respetan nada con tal de apoderarse de sus botines. Bien, estábamos con Lorena Jurup en vivo desde Independencia. Gracias por ver el video.